A las 12 del mediodía, tuvimos la oportunidad de ver el encuentro entre el equipo de Toluca contra Mazatlán FC, encuentro donde solo un equipo jugó al fútbol, que ese fue Toluca. Los goles fueron de Pedro Alexis Canelo al minuto 19, tras un pase de Michael Estrada, que este burla al defensa, y tras un leve desvío de defensa de Mazatlán, se incrusta en el palo izquierdo de Biconis, donde ya ganaba 1-0. Al minuto 30, Pedro Alexis Canelo, termina siendo el segundo gol, tras un pase certero de Rubén Zambuesa, cobrando una falta, y es un testarazo que la manda a guardar del cuadro rojo. Al minuto 35, es el mismo Rubén Zambuesa, quien tras nadie salir a cubrirlo, saca un disparo potente desde fuera del área, que se le aclava prácticamente en el ángulo, y nada que hacer para Biconis. Toluca posteriormente, sin ningún problema dominaba el partido, pudieron haber sido 5 en el primer tiempo, fueron 3 nada más, se da un respiro en el segundo tiempo, ideas renovadas de Mazatlán, le cede un poco el balón, y al minuto 67, tras un rebote, le queda a Camilo Zambuesa, quien liquida pegándoselo al palo de Luis García. Posteriormente, vendrían dos intervenciones importantes de García, tras unas llegadas del equipo de Mazatlán. Finalmente, al minuto 87, tras un rebote, le queda a Pedro Alexis Canelo, que se va por el lado izquierdo, amaga con entrar, y saca un disparo potente, pero raso, al palo de Biconis, donde nada que hacer, y termina haciendo su hack trick, y metiendo el cuarto para el cuadro rojo de Toluca. El equipo de Toluca, pues retoma el vuelo, tras su derrota ante Tijuana 3 a 2, ahora está en primer lugar con 10 puntos, seguido de Monterrey con 10 puntos, pero por diferencia de goles, Toluca es primero. América está con 10 puntos, es tercero, cuarto Cruz Azul con 9, quinto Santos con 9, Tijuana con 9, es sexto, séptimo es Querétaro con 9, octavo Tigres con 7, Mazatlán se queda en 7, tras su derrota. En su derrota también Pumas se queda con 5, en décimo lugar, onceavo Juárez con 5, y Puebla en doceavo con 5. En la tabla de goleo, el comandante principal es Pedro Alexis Canelo, con 5 a su favor, pues es raro no ver a Gignac en esta temporada como campeón de goleo, o por lo menos en las filas de máximo goleador, no ha despertado el francés, vamos a ver que sucede, pero por el momento el único goleador es Canelo, y hoy con su triplete, pues más todavía. Bueno, vamos a ver que pasa en los siguientes encuentros del equipo rojo de Toluca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!